Con 18 mil hectáreas, el archipiélago de San Andrés y Providencia fue declarado por la Unesco Reserva Mundial en el año 2000 y es la de mayor extensión y la más poblada entre las insulares marinas existentes. Pero esto de poco ha servido, ya que tal como lo verificó la Contraloría en una auditoría de cumplimiento a las medidas de protección de este ecosistema, existen graves problemas de contaminación. Existe una actitud por parte de la autoridad coralina que no es menos deleznable y consiste en la falta de una real función sancionatoria con respecto al operador de acueducto y alcantarillado. Las deficiencias en la gestión ambiental de la Reserva Sea Flower establecidas por la Contraloría generan impactos negativos a los ecosistemas y a los pobladores del archipiélago. Los acuíferos que abastecen agua potable están siendo contaminados por la filtración de aguas residuales. El llamado que hacemos nuevamente a las autoridades, al Estado, a la sociedad general de realizar unas actividades sostenibles y conciliadoras con este ecosistema de suma fragilidad y repito, declarada como Reserva Mundial de Biosfera y la tercera Reserva Mundial Coralina más delicada y frágil de nuestro planeta. Otra seria anomalía es que se ha permitido la operación inadecuada del emisario submarino. Lo más grave y lo más perjudicial para el ecosistema se refiere a que los vertimientos que está haciendo el operador de acueducto y alcantarillado de la isla proactiva los está haciendo a través de este emisario submarino a tan solo 500 metros de la costa en unas condiciones realmente deplorables y ello pues ha supuesto unas mermas considerables en la fauna y la flora del sistema coralino de la isla. Para complicar la situación, el prestador del servicio de alcantarillado incumple reiteradamente los objetivos y proyecciones de calidad para el vertimiento en los parámetros monitoreados. Vamos a interponer las correspondientes acciones públicas constitucionales para velar que todas estas determinaciones de la UNESCO se cumplan. A raíz de este proceso auditor, la Contraloría General de la República estableció siete hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, tres con otras connotaciones y dos hallazgos trasladados para inicios de proceso administrativo sancionatorio. ¡Gracias! ¡Gracias!